Ok, esta es la agenda que vamos a hacer hoy día. Solamente unas pequeñas palabras sobre reglas de una clase, la agenda, la biografía, los objetivos de aprendizaje de esta charla, algunas recomendaciones para diseñar y para estructurar un PowerPoint, y otras palabras acerca de la interactividad y principios multimedia. Y al final unas conclusiones sobre lo que vamos a hablar acá. ¿Qué es una regla de la clase? Depende de a quiénes están dirigidos al inicio de la charla, yo no la he puesto, pueden poner una lámina diciendo que, bueno, que esto no debería escribirse, teóricamente ya aún no ha existido múltiples charlas y debe saber que los celulares deben estar en vibrador, por lo menos, si no apagado, porque es un tema de respeto. ¿Qué es la agenda? Es lo que deben tocar, o lo que van a tocar ustedes en su exposición. O sea, enumerarlas, ¿no? Y, e idealmente, esto debe ponerse en cada, cada vez que voy a tocar ese tema, ¿no? La estructura estándar es más o menos así, ¿no? Primero la agenda, bibliografía, un caso clínico, si voy a ponerlo. Los objetivos de aprendizaje siempre tienen que estar en una lámina. Y después, lo que voy a hablar, ¿no? El tema uno, yo les sugiero que sea máximo tres o cuatro, ¿no? Cinco, ya dependiendo del tiempo que tienen, ¿no? Porque después, cuando ya faltan diez minutos, alargan, avanzar rápido y no tiene sentido. Ahí la gente ya sale del, ya no va a captar todos los mensajes que ustedes quieren transmitir. Y al final siempre conclusiones. Esta es la bibliografía que vamos a, o en la que me he basado. Pueden ustedes igual googlear o buscar en internet simplemente effective lectures, ¿no? O si quieren clases efectivas en castellano. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Ahora sí, los que tienen clickers. Responden sinceramente. Puede haber otra razón también, no necesariamente las que están allí, ¿no? Ajá. Son sinceros, está bien. Se respeta la sinceridad. Pero aprovechan porque no son identificados, ¿no? Obviamente. Miren, ¿no? La mayoría está acá obligado. Eso es un problema, ¿no? Para el que viene a exponer acá. Pero ahora, ¿por qué se sienten obligados? Aunque otros 42% han respondido que quiere aprender realmente, ¿no? Quizás se sienten obligados porque sienten que no van a aprovechar, al menos la mayoría de charlas que se tocan acá, ¿no? O sea, independientemente hay un montón de gente o no. No todas las exposiciones son quizá del tema que yo quiero, que me interesa. Pero a veces, y me ha pasado a mí también, ¿no? Hay un tema que a veces no... Es algo que no voy a usar nunca. No es una enfermedad muy larga, pero quien lo expone, te engancha, ¿no? Te engancha y al final no es realmente el tema, ¿no? La idea de estas charlas, para los que están obligados, es que aprendan, ¿no? O sea, yo no estoy preparado acá para... Para yo lucirme o para... Acá cada vez que me inviten, yo voy a estar acá para que ustedes aprendan algo. No los voy a ser expertos en el tema. Y ustedes tampoco, si es que exponen, van a ser expertos en el tema a los que les van a escuchar. Pero al menos que capten uno o dos mensajes puntuales y se vayan con eso, ¿no? A su casa. Entonces, si ustedes preparan su charla, ojo, ¿no? Van a aprovechar esto mejor si es que se ponen en mi lugar o en el lugar de alguien que estés poniendo acá, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero al sentarme? No es que me tengo que agarrar el up to day y comenzar, ¿no? De introducción, introducción. No, eso no es lo que deben buscar. O sea, eso es muy general. Mi objetivo acá no es hablar desde que se investigaron las presentaciones efectivas, ¿no? Hay un mensaje, hay un objetivo que quiero lograr con su exposición. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿a quién les están hablando? No tiene ningún sentido que, bueno, yo quiero exponer sobre infarto, ¿no? Pero si mi público más son alumnos de cuarto grado, perdón, de cuarto año en medicina, ¿de qué sentido tiene que yo le hable sobre la revascularización, sobre el último medicamento, además del aspirinicropidoral que se estaba probando? O sea, no, pues no. O al revés, ¿no? Si yo me dirijo a especialistas, ¿de qué vale que yo comience? El infarto de miocardio es una enfermedad que se da por placas, esteromatosis. No tiene sentido, pierdo tiempo porque ese no debería ser mi propósito. Entonces, yo debo tener bien claro el mensaje que yo quiero transmitir en estos minutos que tengo. Que no debe ser ni 30 minutos, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la interactividad que tengan o del tema también, ¿no? Que pueda ser amplio. O sea, no deben alargarlo más de 45 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite eso al público, no? Realizando objetivo de aprendizaje. Como les dije, máximo tres o cuatro por charla, más o menos de media hora o 45 minutos. Y siempre deben hacerlo, no van a ser expertos acá en redactar objetivo de aprendizaje, pero deben seguir. Esta es una de las técnicas. Hay otras técnicas también para redactar objetivo de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es SMART? Esto está en inglés. El objetivo debe ser específico, no muy general. Mi objetivo no debe ser enseñar infarto miocardio, ¿no? Mi objetivo debe ser enseñar tratamiento farmacológico de infarto miocardio para gente de pregrado. Debe ser medible. O sea, si yo puedo medir algo es mejor, ¿no? Debe ser alcanzable también, ¿no? Y debe ser sobre todo relevante para el público y orientado al nivel de, ya lo mencionamos, orientado al nivel de los que me están escuchando. Entonces, para esta charla, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Uno es identificar no todas las causas, pero sí algunas, por las que una charla, lecture, clase, en PowerPoint, bueno, ahora hay el Prezi. No me gusta mucho porque tiene mucha animación, ¿no? Pero es lo que utilizamos nosotros para hacer una presentación. ¿Por qué no es efectivo? Reconocer algunas recomendaciones para el diseño, ¿no? Esto no es algo que yo estoy inventando. Esto ya está demostrado, ya está. Son reglas que tenemos que seguir, ¿no? Reconocer algunos principios multimedia. Yo no los conocí hasta que hice esta revisión. No, hasta que hice un curso de diseño de curso virtual. Y que se puede usar para aplicar, para hacer el diseño de estas presentaciones. Y al final, aplicar algunas estrategias de interacción. Recomendaciones. Otra pregunta. ¿Cuántas veces usted ha realizado una presentación usando PowerPoint en lo que va del año, no? Ya estamos noviembre, casi terminando el año. ¿Cuántas? Sinceramente, igual sea acá, sea en su pabellón, sea en su universidad. Si no han hecho ninguna, marquen ninguna, ¿no? No hay ningún problema. La mayoría ha hecho más de cuatro. O sea, casi entre doce, una cada tres meses. O quizá más, ¿no? Todos han hecho al menos una. Sobre todo con los tres que han hecho menos de cuatro. La única forma de hacer algo mejor es practicando. Aunque no quieran. Si van a ser médicos, tienen que comunicar mensajes, hacer presentaciones. No necesariamente en un congreso internacional, ¿no? Simplemente, si van a seguir acá en el hospital, van a tener que exponer. Sobre todo si van a ser R2, R3, ¿no? Porque tienen que enseñar. Tienen que enseñar a... Si son R3, a su R1, internos, externos. Aún así, son externos, son internos. Tienen que exponerle a vista a revistas, aunque estén obligados. Tienen que saber esto, ¿no? Esto es una diapositiva. Que no sé cómo fue hecho acá. En el 2015. Trabajé dos, tres años, ¿no? En la Universidad de San Martín. Para pregrado de prácticas. Pero en el 2015, en el último año que estuve, me invitaron a hacer una charla. Una charla sobre hematología, ¿no? Esa no es mi diapositiva, por si acaso. Pero yo fui antes, ¿no? Una hora antes para tener... Para prevenir cualquier imprevisto, el tráfico. Entonces fui antes, ¿no? Me senté al final. Los alumnos estaban atendiendo, por decirlo así, la charla previa del profesor. Y esta fue una de las diapositivas, ¿no? El tema, obviamente, era anemia megaloblástica. ¿Qué les llama la atención acá? ¿O qué está bien? Es un... ¿O qué está mal? Mejor dicho. ¿Cómo? Mucha letra. ¿Qué puede dar eso? Que haya mucha letra. ¿Qué no se puede leer? ¿Qué más? No se transmite la idea, ¿no? Está muy diseminada, ¿no? ¿Qué quieren hablar ahí, no? ¿El requerimiento de folatos? ¿Dónde están los folatos en las proteínas? ¿Son termolábiles? ¿El folato está en el citoplasma? O sea, muchos mensajes, ¿no? En una sola diapositiva. Entonces, esto no va a ser efectivo. Y lo otro, obviamente, la atención del público va a estar ahí, ¿no? No va a estar en el profesor. Entonces, ni siquiera el profesor tiene que estar ahí, ¿no? O sea, mejor... Mejor que se sienten y alumnos lean, ¿no? O sea, ¿para qué está la diapositiva? Powerpoint no es para eso, ¿no? O sea, porque si yo quiero transmitir todo eso, mejor le doy una hoja impresa, léanlo, o se lo mando a su mail y léanlo. El Powerpoint no es para transmitir ese tipo de mensajes. Este es un artículo de 2015 hecho en Arabia, en más de 100 alumnos, en una universidad de medicina, ¿no? Entonces, es una encuesta que les preguntaron, ¿no? O qué problemas se encontraban en las presentaciones de su facultad, ¿no? Entonces, casi 90% dijeron que no eran efectivas. Entonces, preguntaron tres cosas, ¿no? Uno es, ¿cuál consideran que era el factor más aburrido? ¿Cuál era el que producía más distracción? ¿Y qué cosa debería tener una presentación para que sea adecuada? El factor más aburrido era el número de slides. O sea, yo he visto en casi 110 diapositivas. Aunque la mayoría sean imágenes, pero 110 diapositivas para una charla de una hora, no tiene sentido, ¿no? Y otro es el número de viñetas o líneas, ¿no? Lo que vieron en el... Tenía 18, casi 19, sin contar el título, líneas. Entonces, es mucho. Eso ya también hay recomendaciones, y hay reglas para eso. ¿Y cuál es un factor distractor? Que quizá no tiene que ver con la presentación en sí, ¿no? Es la luz oscura. La mayoría de alumnos mencionaron la luz oscura. Supongo que porque los hacen dormir. Pero otra cosa es los textos o los slides que entran así con animaciones, ¿no? Que dan vueltas, rebotan. No todo tenemos que usar en el PowerPoint. El hecho de que algo entre con animaciones también distrae. Quizá no la mayoría a otros le puede llamar la atención, ¿no? Puede ser un énfasis, ¿no? Como se pone ahí en el diseño de la animación, te ponen ahí, ¿no? Entrada, énfasis y salida, ¿no? Pero puede causar distracción en algunos alumnos. Entonces, para que una presentación sea adecuada, ¿qué debe tener? Para una hora debe tener máximo 30 diapositivas, ¿no? Y cada diapositiva debe tener 6 líneas. Nada más. Bueno, acá tiene más líneas, ¿no? Pero no sé si han visto lo que yo he hecho, ¿no? Al inicio teníamos 2, 4, 6, ¿no? Pero después he agregado las demás, ¿no? Entonces, como... Porque si yo pongo todas de frente, sí va a ocurrir un tema de distracción, ¿no? Ok, esta sí es una charla acá en el subauste. No me acuerdo quién la hizo. El tema era osteoporosis. ¿Qué es lo incorrecto ahí? ¿O qué podría mejorarse? Obviamente lo que quería transmitir el expositor era... sobre el calcio, ¿no? El consumo diario del calcio en osteoporosis. ¿Qué es lo que... O está bien. ¿Qué no está bien? Las letras son muy pequeñas, ¿no? Acá hay una tabla, deduzco yo, no recuerdo exactamente ese momento, que esta es una lista de alimentos, ¿no? Y acá la cantidad y acá el contenido de calcio, ¿no? Es lo que deduzco, porque no se nota, ¿no? Entonces es muy pequeño como para leer en que en... siquiera uno mismo, ¿no? ¿Qué otro problema? No está mal hacer un copy-paste de una tabla, de un gráfico, siempre y cuando pongas abajo la bibliografía, ¿no? Pero siempre y cuando tengas que ponerlo y que te ayude para lo que tú quieras explicar. O sea, el copy-paste no es malo en ciertos casos, ¿no? Pero, ¿qué problema habría con ese copy-paste? ¿Hacer más...? Claro, ¿no? Acá es una página web, ¿no? Es una captura de pantalla de una página de internet, ¿no? Deduzco yo que es una asociación de osteoporosis, que está hablando del calcio, de la osteoporosis misma, ¿no? Pero es que tiene que ver el calcio con las manos, que tiene que ver... Acá parecería que hay un cuadro rojo que deduzco yo que es lo que quiere resaltar, ¿no? Pero es tan pequeño que se pierde, ¿no? En toda esa imagen. Entonces, nuevamente, no tiene sentido, se pierde el mensaje del calcio al final, ¿no? Porque el título dice administrar calcio de mando, ¿no? Entonces, también hay unas reglas para el diseño de cada diapositiva, ¿no? En primer lugar, lo que se debe usar siempre es el contraste. Un fondo claro. Yo siempre uso fondo claro y letras oscuras. Pero si el ángulo es muy grande, pueden usar lo contrario también, ¿no? Que igual también le da contraste. Que es un fondo oscuro, negro o azul, y letras blancas o amarillas. Y lo otro es la regla de los seis. ¿Qué es la regla de los seis? Si ya más o menos están siguiendo la charla. Seis líneas o viñetas. ¿Y qué más? Faltaría otra cosa. Alguna bibliografía de ese siete, ¿no? Como para meter más ahí, pero si pueden hacerlo en seis, mejor. Bueno, avanzamos. Después lo vamos a ver. Deben evitar letras rojas o verdes. ¿Por qué rojas o verdes no debería haber? ¿Distractor? No. Claro. No está mal para nosotros. Lo vemos, resalta. Pero uno no puede saber si alguien del público puede ser daltónico. No usar más de dos colores porque sí distrae. Y las letras igual. Eso ya es una regla. Usar letras en Sanferi. Y el título debe ser de un tamaño y el contenido de otro tamaño. ¿No? 42, 32. Y la regla de los seis sí es seis viñetas por diapositiva o seis líneas. Pero también seis palabras por línea. O sea, no deben poner toda una oración. Simplemente deben poner las palabras puntuales. Y quien debe transmitir el mensaje son ustedes. No usar oraciones o frases completas. Otra cosa, animaciones, como ya les mencioné, o sonidos extraños. Algunos deben usar más que letras, si es que se puede, usar gráficos o tablas. O imágenes, perdón. Pero si es necesario ya pongan texto o tablas. Por ejemplo, la tabla anterior, ¿no? Es una tabla de consumo de, perdón, de contenido, probablemente de contenido de calcio. Pero es tanta información que no se nota si yo quiero hacer un copy-paste. Entonces, lo que debo hacer es, pues, coger dos líneas, o seis o siete como máximo. Ponerlo a una tabla nueva. Y esa tabla ponerlo ahí para que se note. Si es que es lo que yo quiero que se haga, ¿no? Y si tiene que usar toda la imagen, resaltar, ¿no? Pero no, pero el resalte no debe ser el 2% de toda la imagen, ¿no? Tiene que resaltar. O la imagen que yo debo poner debe ser lo necesario para yo transmitir ese mensaje. Y no usar más de un gráfico o tabla por diapositiva. ¿Cuál es la estructura de una clase o charla en PowerPoint? Son tres partes nada más. La introducción, que no es la definición. Después vamos a ver qué es la introducción. El cuerpo. Y las conclusiones. En la introducción, ¿qué debe ir? Deben ustedes mostrar cómo enganchan al público. Cómo enganchan a los alumnos. O sea, si yo comienzo, el infarto es... No, pues quizá el alumno ya sabe que es un infarto. Entonces, ¿para qué estoy sentado acá? Por una hora voy a estar sentado para que me digan que es un infarto. No, pues no. Entonces, ¿cómo los enganchan? ¿Cómo enganchan en medicina? Con un caso clínico. Resolviendo un caso que quizá podamos tener nosotros todos los días, ¿no? Pongo un caso de infarto y en base a eso ya hablo sobre el tema, ¿no? Y en la introducción siempre deben estar los objetivos. Eso es lo que no debe faltar. Enganchar al público y los objetivos de aprendizaje de esa charla. En el cuerpo sí es todo lo que yo voy a hablar de ese tema, pero no hablar más de, como ya les dije, más de cinco puntos. Si no, van a perderse. Y usar siempre ejemplos, ¿no? Tratar de trasladarlo a la práctica, al quehacer diario. Y las conclusiones siempre resumir los puntos importantes, los mensajes que se tienen que llevar de la charla y siempre relacionados al caso que han presentado y a los objetivos que se han planteado ustedes de aprendizaje. La interactividad. Vamos a ver un corto. Vamos a ver un corto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les llama la atención? Hay varios mensajes acá, ¿no? ¿Cuál sería uno de los mensajes del corto? ¿No hay interacción con los alumnos? ¿Qué ha logrado eso? ¿Qué se ha visto? Todos están durmiendo, ¿no? Todos están durmiendo, excepto uno, ¿no? Que estaba luchando contra la pesadez, ¿no? Todos hemos pasado por eso, ¿no? Yo también. Fue top guardia, ¿no? Pero, ¿y por qué luchaba? ¿Y por qué luchaba? ¿Versus lo demás, no? Que ya quería aprender algo quizá, ¿no? Pero, a pesar de que quería aprender con qué se encontraba, ¿no? La espalda del profesor, ¿no? Que, inclusive, volteó, ¿no? A ver, ni siquiera hizo mayor interacción. Bueno, en una charla independiente, salvo que, bueno, estén sentados en una conferencia o en un congreso internacional que tienen 10 minutos o 15 minutos para exponer su tema, es mejor interactuar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es mejor interactuar o hacer partícipes al público? Este es un estudio antiguo, está en esa bibliografía, y ya está demostrado, ¿no? Que el máximo de atención de una persona es hasta los 20 minutos. Si después de 20 minutos ustedes no hacen algo para cambiar la monotonía del hablar, independientemente de si alguien hable mejor, bien, etcétera, etcétera, o sea, no hacen algo de interacción, van a perder la atención, ¿no? O cambian la metodología, ¿no? Si estamos hablando de profesores o docentes. Entonces, ahí tienen que introducir metodologías que enganchen, que comprometan al público. ¿Y cómo podría hacer eso? ¿Cómo? Haciendo preguntas, claro. ¿Qué más? ¿De qué otra forma? Usando clickers, claro. ¿Alguna otra forma? Poner un video, claro, ¿no? ¿Alguna otra forma? Claro, una dinámica. Bueno, haciendo preguntas y respuestas. ¿Alguna otra forma? Entonces, son varias cosas, ¿no? No necesariamente tienen que hacer todo. Si pueden hacerlo todo y tienen el tiempo suficiente, bien, ¿no? También, en casos de que estén trabajando en una clase, ¿no? Pueden hacer trabajo de grupo. ¿Y qué son los principios multimedia? Ya le han escuchado a Richard, o ha leído a Richard Meyer y sus principios multimedia. Utilizando este mismo ejemplo, ¿no? Son como 14 principios, yo solamente voy a mencionar 6. Uno de los principios es la coherencia. Y qué es la coherencia es, bueno, en cualquier multimedia, ¿no? En este caso, un diapositivo. Debe estar lo mínimo necesario. Todo el material extraño distrae. Por ejemplo, acá el material extraño es, hablando de calcio, ¿no? Hablando del tema, ¿no? Las manos, el texto, etcétera, etcétera. Eso no tiene sentido ahí. Entonces, debe eliminarse todo lo innecesario. Otro principio es la señalización. Resaltar lo que es necesario o lo que es esencial de esa imagen, de esa tabla, de esa diapositiva. Puede ser como una flecha, un recuadro, algo. O simplemente resaltar, ¿no? O el puntero también, ¿no? Otro principio es la redundancia. De nada vale que ustedes pongan, por ejemplo, ¿no? El mapa del Perú con los departamentos o las regiones, si al costado pongan, el Perú tiene tantos departamentos y regiones, etcétera. Eso es la redundancia. Lo ideal es, como les dije al inicio, ¿no? A partir de ahí, es poner gráficos. Si un gráfico puede explicar lo que ustedes quieren transmitir suficiente. No tienen que volverlo a escribir abajo. Otro es la segmentación. Que es partir esto o la charla en partes, ¿no? Y cómo logran esto con la agenda, pues, ¿no? Para marcar el paso. Saber en qué momento vamos a cambiar de tema. Y otra es la modalidad, que es usar más las palabras habladas que impresas o escritas. Ok, conclusiones. Voy a ir terminando. ¿Qué han aprendido ustedes más en esta charla, los que tienen clickers? Pueden poner ninguna también, ¿no? No son identificados, ya saben. Los que han aprendido más, ¿no? Si consideran ninguna, si consideran todas, o alguna en particular de esas tres. No pueden haber aprendido otra cosa también, bienvenido. Pero al menos de la que estamos planteando allí. A ver, la mitad es toda. Muy bien. El 45% de la interacción con el público ayuda a mantener la atención. Tener un objetivo claro para realizar una presentación. Estos son algunos de los mensajes que yo quería transmitir acá, ¿no? Entonces, poniendo de nuevo el ejemplo que les mostré a los que estuvieron desde el inicio. ¿Qué se puede mejorar en esa aula? Aplicando lo que han escuchado, ¿no? Prender la luz, ¿no? ¿Qué más? Preguntar, interaccionar, ¿qué más? Considerando la lámina, no es la misma charla, ¿no? Pero, seis líneas por diapositiva. Seis palabras por viñeta o línea. ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer? Decir que no usan la tela. O sea, es relativo. Algunos están en contra de usar el celular. Yo no lo estoy. Yo no estoy en contra de eso. Siempre y cuando sea para ver sobre el tema, ¿no? No para chatear. Yo uso el celular cada vez que estoy acá porque algo que no conozco lo busco inmediatamente y lo leo y lo guardo, ¿no? Ok, entonces, sí, bueno, la aula y la iluminada, interaccionar, resolver un problema, un caso. En el PowerPoint, usar la regla de los seis, el contraste y los multimedia, ¿no? Usar imágenes, videos, etcétera. Entonces, ¿qué mensajes se tendrían que llevar a caso hoy día? Aparte de los tres o concordando con los tres que ustedes mismos han elegido. Primero, ¿no? Esto debe comenzar desde que a ustedes le encargan o quieren hacer una charla, ¿no? O una clase. Deben tener objetivos. Y en base a ese objetivo o mensajes que ustedes quieren transmitir deben hacer toda su planificación, ¿no? Y la estructuración del PowerPoint. Desde el inicio tienen que comprometer a su público, ¿no? Porque después lo pueden hacer, pero quizá ya los fueron perdiendo, ¿no? Porque no les va a interesar el tema, ¿no? Entonces, con un caso clínico, suficiente sobre el tema es que ustedes pueden hablar de cualquier tema en medicina. Ojo, ¿no? También invitando a resolver, ¿no? Nada vale que yo ponga el caso clínico y nadie hable, ¿no? Nadie responde, ¿no? O sea, hacer preguntas, ¿no? Para eso pueden usar preguntas abiertas o pueden usar los clickers, ¿no? Porque no todos quizá tienen el... O sea, algunos son tímidos, no quieren hablar, pero casi todos los que tienen clickers o a los que repartieron clickers lo han usado, ¿no? Porque habían 20 años. Otro mensaje es el diseño de la presentación. Por lo menos, si no es lo de las letras, el título en 42, el cuerpo en 32, la regla de los 6 y los principios multimedios. ¿Cuáles son los principios multimedios? Los que les presenté. Coherencia. Redundancia. ¿Cuál más? Coherencia. Redundancia. Resaltar. Coherencia, señalización, que es lo que decías como resaltar. Redundancia. Segmentación. Lo que le faltaba es segmentación y modalidad. ¿Qué es modalidad? Estamos hablando de principio multimedia, que es el diseño. No es la forma en que yo hablo o presento. Es no poner letras, sino hablar. O sea, más usar letras, palabras habladas que escritas. Y segmentación es usar una agenda o parte. Segmentar la charla. Y al final, sí, usar interacción con el público por lo menos cada 20 minutos. Yo pienso que eso es un estudio de los 80, creo 70, 80. Yo pienso que ahora en la era digital, inclusive es antes. Alguien ha, este, es menos tiempo, perdón. Yo, si, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Yo he usado clickers al inicio. Eh, he hecho preguntas desde el inicio, ¿no? Entonces, no necesariamente tengo que hablar 20 minutos y recién ahí entro el, la charla. ¿Alguien, alguien no ha escuchado alguna charla TED? ¿Quién no conoce las charlas TED? T-E-D. ¿Todos conocen? ¿Tú no conoces? Ya. Google a charlas TED. Si quieres algún tema específico. Son charlas de hechos en varios países. Comenzaron en inglés, pero ahora son hechos en todos los idiomas, ¿no? Que es desde los 90. Entonces, han ido perfeccionando con la tecnología, ¿no? Entonces, son charlas de 15 a 18 minutos en los que te hablan de un tema, ¿no? Y ahí te, generalmente los extranjeros son un poco mejor, pero hay varios españoles que he visto que hacen muy buenas charlas, ¿no? Entonces, ahí aprende bastante de esto, ¿no? De cómo transmitir mensajes, cómo exponer. Tiene un canal de YouTube, tiene también una aplicación celular. Entonces, estas charlas le dan a ellos 15 a 18 minutos nada más para que pongas tu tema. Y ellos, obviamente, lo planifican de acuerdo a ese tiempo, ¿no? Algunos se pasan, algunos cumplen ese tiempo. Pero es por eso, ¿no? Es por eso. Pero igual, ahora los últimos videos de TED, que los veo que tienen 7 minutos, 4 minutos, cuando son no por un ponente. Hay también charlas de videos TED que son hablados, ¿no? Con imágenes que son de 5 minutos y algunas charlas de ponentes que son de 7, menos de 10 minutos. No he buscado si hay otra investigación, pero por lo menos 20 minutos es el punto de acuerdo. Pero también videos, ¿no? Hay en la internet, hay un montón de videos en YouTube. Eso lo he bajado de YouTube, es libre, ¿no? Lo pueden, el video que les presenté, ¿no? Pero si no, preguntas, ¿no? Hablen preguntas, ¿no? No, tienen alguna, o sea, ¿qué piensan de esto, no? Si alguien no responde, tienen que pedir opinión. Tienen que pedir una opinión, ¿no? Sobre todo si son residentes superiores, ¿no? Tú qué piensas, tú qué piensas. Yo siempre, bueno, ustedes han participado, ¿no? Espontáneamente, varios, ¿no? Pero hay ocasiones en que nadie habla. Entonces, siempre comienzo, los que me han escuchado alguna vez, ¿no? ¿Quién es externo? Entonces, ¿qué opinas, qué opinas, no? Entonces, es una manera de enganchar también al público. Y termino con esta frase, no es mía, es de los autores de abajo, ¿no? Entonces, el punto es que ustedes no deben estar acá parados para hacer un resumen del UpToDate. Para eso, simplemente les digo, oye, lean el UpToDate, este punto, inclusive, tiene link, ¿no? Es fácil leer el punto específico en el UpToDate sobre ese tema, ¿no? O sea, esta no es la idea de pararse acá. La idea de pararse acá es que ustedes transmitan algo que no es, no lo va, las demás personas no lo van a poder realizar, o van a tomarse más tiempo en realizarlo, ellos mismos, ¿no? Entonces, si un alumno, yo le, me leo acá el Harleys, no tiene sentido, ¿no? O me leo el UpToDate, no tiene sentido. Entonces, la charla, obviamente, yo la tengo que preparar en base a dos o tres bibliografías que he leído sobre el tema, y es un resumen de esto. Después, en la bibliografía, yo les digo, ¿no? Esto se lo puede encontrar acá, si ustedes quieren profundizar más del tema. Y el objetivo final es que ellos, que el público sale de acá con algo que, diferente, ¿no? Algo, algún concepto diferente del tema que yo quiero exponer. Y, o por lo menos comprometidos a investigar más sobre eso. Entonces, ¿por qué? Porque les va a servir o lo tienen que usar. Una de las mejores formas de aprender es enseñar. Oye, chicos, esto es lo que quería transmitirles, 50 minutos exactos. Si tienen algún comentario, experiencia. Traten de aplicar esto, por lo menos lo de las reglas, ¿no? Obviamente, si van a presentar o van a diseñar su PowerPoint a la medianoche del día que tienen que exponernos, no, pues, no tiene sentido, pues, ¿no? Lo único que van a hacer es copy-paste, ¿no? Obviamente, ustedes no les han, no les han... Obviamente, esta presentación yo no la he diseñado. Sí la he mejorado, la he cambiado, no es la misma de marzo. El video, por ejemplo, en marzo no lo puse. Recién lo busqué para... ayer que me dijeron para apoyar con esta charla, ¿no? Entonces, tiene una planificación, ¿no? Y obviamente, preparar o hacer el cambio me demoró 3 o 4 horas. Pero ya tenía la base. Pero si me dicen para exponer de un día para otro un tema, no, pues, imposible. Es imposible. Si lo quiero hacer bien, ¿no? Siempre debe planificar. Pues, chicos, gracias por la invitación. Espero que apliquen los conocimientos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video